Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Udiluz, especialista de productos Gino. Y el día de hoy les presentaré el video titulado FM2835, calidad, durabilidad y confiabilidad. En este video te vamos a hablar sobre los principales beneficios de este integrante de nuestra serie 500, para que conozcas todas las novedades que Gino ofrece con tu socio de siempre. Como saben, el ADN de Gino se basa en desarrollar productos de alta calidad, durabilidad y confiabilidad para nuestros clientes. Y hoy te contaremos por qué el modelo FM2835 no es la excepción. En términos de calidad, este modelo, al igual que los demás, destaca por su origen japonés, el cual se caracteriza por la constancia, dedicación y disciplina empleada para asegurar la calidad a lo largo de toda la cadena de suministro y la satisfacción de nuestros clientes. Para ello, nuestros camiones son sometidos en Japón a exigentes y diversas pruebas, como por ejemplo de aerodinámica, resistencia, entre otros. Con el fin de lograr la máxima calidad en nuestros productos. En términos de durabilidad, este también es un punto para destacar el origen japonés de sus componentes, los cuales, gracias a su alta calidad, ofrecen una alta durabilidad. Factor muy importante para un transportista que necesita la máxima disponibilidad de su vehículo. Además, este modelo está configurado con un resistente bastidor que soporta una tensión de hasta 620 Nm por milímetro cuadrado, gracias a su diseño de reglas laterales tipo C y a su espesor. Esto le permite soportar un peso bruto vehicular de hasta 28 toneladas sin problemas, manteniendo un óptimo consumo de combustible. También, está equipado con inhibidores en la transmisión que contribuyen a un menor desgaste de sus componentes y un sistema de ajuste automático del disco de embrague para una mayor vida útil y un mejor performance. Además, está disponible con neumáticos mixtos en toda posición y aro 22.5, configuración ideal para operar en todo tipo de ruta con un menor desgaste y mayor durabilidad. En cuanto a confiabilidad, lo que ofrece el Gino P2835 no tiene comparación. Su eficiente motor Gino A09C UR Euro5 alcanza una potencia máxima de 350 PS y un torque plano máximo de 145 kg forzamento, características ideales para asegurar un buen performance en las operaciones más eficientes. Por otro lado, viene equipado con una transmisión Gino M009OD de 9 velocidades y con un estado a reversa, con una primera marcha contra lenta y arranque especialmente fuerte, que te permitirá romper con la inercia sin problemas y una palanca de cambios con protector de rangos para una mayor confianza y confort. Además, está equipado con frenos de servicio 100% neumáticos con tapores autoajustables y un eficiente freno auxiliar tipo retardador de motor que otorga una mayor fuerza de frenado para una mayor seguridad en tu operación. Por último, su diseño XK incluye algunas características de seguridad pasiva del Gino que mejoran la rigidez en la cabina, entre las cuales podemos destacar su columna de dirección ajustable, dirección con función de absorción de condiciones, barras de reforzamiento en las puertas y parachoques, además de cinturones ELR de 3 puntos para el piloto y copiloto. Como verás, nuestro FM2835 es el socio ideal para maximizar la rentabilidad de tu negocio. Recuerda que si quieres conocer más detalles sobre este modelo y sus versiones disponibles, te invito a revisar el video titulado Productos Gino, camión FM2835 que hemos preparado para ti y está disponible en nuestro canal de YouTube Gino Perú. Si quieres saber más sobre nuestro teléfono Gino, suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento, porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy, los esperamos en un próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aplaudiremos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. Nos vemos.